Estamos en pelucas. ¿Viste lo que me dijo? Que no hay pelucas. Que ya llegara un peluco. Pero... No grabé. Y nos penamos. Ven ya, Isabel. Y es Isabel. Es una malvada con el pelo. No, yo me seco el pelo. Ven. Y se me pinta. Me va a peinar a esa niña. Y esto, está de locos porque ya vamos a... Y adiós, Isabel.